El festival de teatro del municipio de Yolombó es uno de los más antiguos de Colombia y en su versión número 34 trae con ella grupos municipales, departamentales, nacionales e internacionales. Bueno, no sabes que estamos prestos a participar. Soy Betty Ciro, pertenezco al grupo de teatro Majúa. Soy una de las participantes del grupo Majúa. Porque a través del teatro encontramos que es otra manera de vivir la vida. Me entusiasma mucho participar en teatro porque es una forma de desestresarse, a la vez de sentirse útil a la edad de nosotros. Mantenemos muy agradecidos con Yolombó, con toda la alcaldía, con todos los personajes de Yolombó tan queridos que son tan amables con nosotros. Soy David Cardeño, hago parte de Corpolea, laboratorio escénico de Antioquia. Es importante que las agrupaciones, los grupos de teatro, las entidades que están en el sector del arte y la cultura, participen de eventos como el Festival Internacional de Yolombó. Mi nombre es Delcy, soy cantante lírica y me emociona saber que una vez más estaré en el municipio de Yolombó, haciendo parte de este gran evento como es el Festival de Teatro Municipal. Me encanta tener la posibilidad de estar en este escenario donde confluyen todas las artes, no solo el teatro, sino también la música, es gran protagonista. Los esperamos desde el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre para que vivamos juntos la fiesta del arte y la cultura en Yolombó. ¡Gracias!